para no retrasarlo más goku vuelve a marcarnos el camino un momentito de semana ahora hay 35 pulsa y media al final ha habido un poquito de jaleo porque de verdad estoy hasta arriba de de cosas y tal y hemos llegado un poquito justo a casa pero bueno por lo menos me ha dado tiempo a prepararlo todo para grabar ya por fin el vídeo dando el nombre del ganador de este magnífico lote de mangas cedido por planeta cómic voy a recordar el premio para algún despistadillo haya por ahí pues tenemos el anime cómic de dragon ball super broly el número uno de gran blue fantasy el número uno también de billón de clouds y la novela la primera novela de my hero academia como veis en novela no es manga así que bueno pues yo creo que es un lote bastante interesante de hecho ha habido una participación bastante alta y tengo que decir varias cosas iba a decir dos no pero son varias una que creo que tengo que explicar las cosas un poquito mejor o realmente mucha gente empieza a participar y no se ve el vídeo no se ven las condiciones de participar o lo que tienes que hacer y todo eso porque mucha gente decía bueno pues de eso si me toca que me toque la novela de major academia o me quedaría con tal no no a ver la pregunta era un poco ya sabéis que me gusta hacer la pregunta un poco para ver quién participa también y bueno para que os esforcéis por lo menos un poquito en contestar la respuesta pero no teníais que elegir o sea el premio es el lote entero así que bueno no entiendo muy bien por qué cogió además eso y muchos comentarios decía y no pues yo me quedaría con tal o del premio elijo esto no 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 hay que elegir nada el único que elige aquí es a sketch un cuando le dice pikachu te elijo a ti dice no hay que elegir absolutamente nada el premio es para el ganador el premio completo es decir un solo ganador se lleva los cuatro tomos como digo cedidos por planeta cómic muchas gracias por la participación de verdad ha sido bastante bastante alta muy gracioso algunos de los comentarios como digo me ha sorprendido mucho eso mucho me habéis dado las gracias la enhorabuena perdón por el segundo aniversario así que también muy agradecido también me habéis felicitado el año mucho y dada así que bueno pues muchas gracias de verdad muy 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 agradecido creo que de la votación entre comillas que he hecho para participar a la verdad que han salido todos habéis votado a todos algunos habéis elegido billón de clouds porque tiene muy buena pinta la verdad que sí que tiene muy buena pinta otros gran blue fantasy la gran mayoría creo yo ha sido dragon ball super broly y también la novela de my hero academia se ha habido un poquito de todo diría si contase los votos entre comillas eso de votos diría que el ganador ha sido el anime cómic de dragon ball super broly es dragon ball tiene muchísimo tirón además es muy interesante el anime cómic de broly pero es verdad que me ha sorprendido que todos 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 han tenido bastante bastante digamos consideración o sea nombrado muchísimo todos los títulos así que bueno pues eso que muchas gracias por la participación ha sido muy entretenido muy gratificante y simplemente decir lo de siempre que siento muchísimo para el público latino que no pueda participar pero es que aduana la situación actual del mundo y son muchísimas cosas y además que cuesta una pasta un envío de eso y aquí el que los tiene costear soy yo y es que son muchísimos muchísimos problemas bueno no me enrollo más ya he grabado aquí los participantes porque ya digo me ha cogido un poquito el toro y lo estoy haciendo sobre la marcha pero bueno vosotros me lo perdonáis yo sé que sí de todas formas voy a acercarme la cámara ya sabéis que suelo hacerlo así además aquí juan palomo total y bueno pues aquí tenemos la lista de participantes esta vez le he puesto aquí numeración vale empezamos con razor kill y vamos bajando vamos bajando hasta pero de que había más por aquí aquí vale pablo gonzález después ha habido alguna que otra participación que pero que se había ido ya fuera de plazo así que eso no los he metido lógicamente y aquí como veis pues está ahí todo vale empezamos por razor kill que aquí se le ha quitado el 1 y terminamos con el 171 que pablo gonzález vale pues le quitamos el de esto bueno los demás ya sabéis que tenéis ahí la numeración además hay dos alex hay dos alex unos con tilde y otros sin tilde de hecho lo he numerado pero bueno con la numeración pues ya sabéis también quién sería y hay dos también que son canjis canji no sé si sería lectura china o japonesa porque no tienes ir a ganar ni nada así que la verdad que no sé no sé cómo se leería pero bueno yo digo el del canji 1 o el del canji 2 ya está bueno pues el número de premio es uno ya sabéis que lo suelo hacer aquí en esta página web en sorteado volvemos a mirar la hora son y 40 hemos empezado a grabar y 35 pero ya sabéis como he estado explicando lo de los comentarios y todo eso pues ya llevamos cinco minutos bueno pues le voy a dar a sortear muchísima muchísima suerte a todos y el ganador o ganadora del lote de premios este de aquí de planeta cómic es tiene el redoble de tambor ahí está wizard rap o pues no sé si es ganador o ganadora vuelvo a dejar esto por aquí espero enfocarme bien yo solito así que bueno pues enhorabuena eso sí sea ganador o ganadora enhorabuena ahora tienes que mandarme un correo electrónico a vivarmanga arroba gmail puntocom dándome todos tus datos para poder mandarte el premio como digo este magnífico lote de productos de planeta lo antes posible sí que es verdad que tengo todavía pendiente de mandar algunos pero bueno la semana que viene voy a mandarlo porque bueno ya sabéis que con las fiestas demás y que he tenido algún que otro contratiempo pues no me he podido dedicar mucho a lo que es mandar los premios que tengan pendientes pero no os preocupéis que no se me olvida absolutamente nadie y absolutamente ninguno así que bueno pues wizard rap como digo enhorabuena a los demás mala suerte hay que seguir participando hay que seguir intentándolo gracias por haber participado y está muy 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 atento de verdad porque pronto tanto en la cuenta de twitter en arroba y bar manga como aquí en el canal de youtube voy a dar más sorteos además yo creo que son muy interesantes de verdad no porque lo haga yo sino porque en esta ocasión están cedidos por norma editorial y os van os va a encantar os va a gustar muchísimo muchísimo sobre todo a los amantes de los videojuegos y hasta aquí puedo leer hay dos sorteos uno será para twitter y otro será para youtube así que está como digo muy muy atento a vivarmanga tanto al canal de youtube a la cuenta de twitter a la comunidad de youtube a instagram a todo absolutamente todo que que vamos a dar muchas cositas interesantes así que bueno pues lo dicho hoy no he dicho yo cosa lo digo ahora y si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a vivar manga para daros más vídeos más sorteos como este está atento que os va a gustar espero vuestros comentarios para ver qué os ha parecido este vídeo esta forma de hacer un poquito atropellada porque la verdad es que acabo de llegar a casa y he montado todo esto y voy un poquito acelerado pero bueno pues eso espero vuestros comentarios que ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos muchísimas gracias a todos por estar ahí doma arigató gozai mashta y recordad siempre 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 que viva el manga